Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Me voy a dar mello. Recorcho, Liz. Chample. Oiga, ¿ustedes creen en los demonios? Pues mire, creo que si yo creo en un dios, también debo creer que hay una parte mala, ¿no? La misma... ¿Qué es eso, lo que usted dio? No sé, don Sergio. Yo digo que es un animal, es un... digo que es un venado. Don Sergio, pero el asunto es cómo cabe un animal, un venado. A mí me parece que el tamaño del ojo pareciera incluso como si fuera el ojo de un caballo, por el tamaño. Sin embargo, el color del ojo es... lo que debe ser blanquito, está amarillo. Entonces, no tengo yo idea, porque si fuera un animal, tendría que ser un animal muy grande para el tamaño del ojo. Pues es un animal grande. Sí, pero don Sergio, no cabe. La explicación que da la chica es que más adelante se ve incluso el hueco ya sin ese ojo y se ve un espacio muy angosto, don Sergio. Yo creo que será de un bloc, más o menos. Entonces, la verdad es que es un espacio muy angosto como para que un animal tan grande pudiera estar ahí escondido. Entonces, ¿qué puede ser según usted? No, según yo, no, no, pues cómo me aventuro a decirle, don Sergio. Pues, ¿qué se imagina, por ejemplo? No lo sé. Estamos viendo que si es un animal, pues es de un pelaje oscuro, pero no sé qué animal pueda tener un ojo. No, don Sergio, no le veo yo, no pienso yo que sea un humano. El ojo es muy grande para ser de un humano. Y cuando le echan a uno la luz en los ojos, uno fácilmente parpadea, se siente encandilado. Es que, por ejemplo, en el caso de los animales, la naturaleza de los animales es que se lamparean. Ajá. Entonces, este, creo que ese animal está lampareado, por eso no se mueve. Mire, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ay, caray, qué animal. Está lampareado. Esto ocurrió en calles de la ciudad de Saltillo, en la zona centro. Pero lo que no tengo es el dato, don Sergio, de exactamente entre qué calles ocurrió. Ahí está, mire. Porque, ay, bueno, ahí está el panorama. ¿Se acuerda usted de ahí? No ubico las calles. ¿No debe ser como Corona? Ahí dice. ¿La de Corona? Ya ve, para que no me ande diciendo que yo no ando por esos rumbos. Que se anda por esos rumbos. También, también conozco la barriada. Resulta que yo no conozco esos rumbos. Pues no conocen la de Corona. Bueno, pues el asunto es, don Sergio, que si alguien... Este video se subió hace una semana y ya, ahorita ya es viral, ya tiene millones de reproducciones. Sí. Pero si usted o alguien que viva por estas calles ha visto a un animal más o menos con estas características en los últimos días... ¿No será de un burro o de un caballo? El asunto es, don Sergio, que no lo hayan... Mira, fíjate, fíjate cómo es el ancho del espacio en el que debió estar el animal. Ajá. La verdad es que no es muy considerable para un animal tan grande. Ajá. Entonces, ha habido personas que dicen que es una lechuza, que se trata de una bruja, que se trata de un venado, que se trata... El asunto es, ¿quién en las últimas... en las últimas fechas ha visto un venado por ahí? Un burro, un caballo... bueno, burros a lo mejor muchos, ¿verdad? De los que pasan ahí por la escuela, ¿verdad? Ah, no, sí. Qué feo es usted. No, pues hay que ser realistas. De repente hay unos que nada más van a jugar y no van a aprender. En serio. Bueno, se los dejamos de tarea. Mañana, mañana discutimos y mándenos sus mensajes. Dice esta chica que sube el video, don Sergio, que allá del lado donde se aprecian los vehículos... Sí. ...se les ha parecido una niña o un niño. Pero ese no es de un humano, ¿eh? Pero ese ojo no es de un ser humano, exactamente. Bueno, reitero, se los dejamos de tarea, mañana, mañana lo discutimos, analícelo, está en nuestras redes sociales, usted puede observarlo, verlo una y otra y otra veces en nuestras cuentas de Instagram... No, no, nuestro público que es bien observado nos da un montón de opciones. Exactamente. ¿Verdad? 10 con 28 minutos. No, 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 no.